Bienvenidos una vez más economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos la financión ajena a corto plazo y sus fuentes. La financión ajena a corto plazo son aquellos fondos que la empresa pide prestados durante un periodo inferior a un año. En el caso de que la empresa pida prestado por un periodo superior a un año, estaríamos hablando ya de fuentes de financión ajena a medio o largo plazo, que explico en este vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. Ahora bien, las diferentes fuentes de financión ajena a corto plazo que nos podemos encontrar son principalmente 5. La primera de ellas son los préstamos a corto plazo. Estos préstamos se producen cuando la empresa pide dinero prestado por un tiempo inferior a un año a una entidad bancaria. Se suelen pedir estos préstamos por las empresas para afrontar problemas de tesorería, por desajustes entre los cobros y pagos derivados de su ciclo de explotación. El coste de esta operación serán los intereses, los cuales son menores que en un préstamo a largo plazo. La segunda fuente serían los créditos bancarios a corto plazo. Estos se utilizan cuando una empresa necesita fondos, pero no sabe la cantidad exacta. Por ejemplo, una empresa que necesita solucionar problemas de gotera en su local, pero no sabe cuánto le costará. Ante esta situación, el banco le pondrá a la empresa una cuenta corriente a su disposición, con un límite de una cantidad estimada. De esta forma, cuando la empresa tenga que ir haciendo los pagos, podrá ir sacando dinero de esta cuenta corriente. El coste de la operación será la comisión que le cobra el banco por abrir una cuenta de crédito, más los intereses que la empresa pagará solo por la cantidad utilizada. Aquí es donde radica la principal diferencia con el préstamo, ya que con un préstamo la empresa paga intereses por todos los fondos recibidos, independientemente si los utiliza o no. La tercera fuente sería el crédito comercial de proveedores. En la mayoría de los negocios, cuando una empresa compra materias primas a sus proveedores, no les paga directamente. Lo normal es que se aplace el pago varias semanas o varios meses para dar la oportunidad a la empresa a recuperar su inversión. Por ejemplo, si tenemos un bar y compramos a PepsiCo unos refrescos por un total de 10.000 euros, PepsiCo nos permitirá que le paguemos dentro de dos meses. De esta forma, tendremos tiempo para vender los refrescos entre nuestros clientes y entonces pagarle con el dinero que hayamos ingresado. Al posponer el pago hasta que vendamos el producto, hemos conseguido durante un cierto tiempo unos fondos de manera gratuita, siendo el plazo general que suelen dar los proveedores de 45, 60 o 90 días. Por tanto, esta fuente de financiación no acarrea coste, salvo que nuestro proveedor nos ofrezca un descuento por pronto pago. En ese caso, el coste de aplazar el pago es renunciar a ese descuento. La cuarta fuente sería el descuento de efectos. Un efecto comercial es un documento que establece que una determinada persona se compromete a pagar una cantidad de dinero en una fecha determinada. Imagina por ejemplo que una empresa vende un sofá por valor de 500 euros y su cliente María le da un efecto comercial, como puede ser un cheque o una letra de cambio, que la compromete a pagar en dos meses. Pasados estos dos meses, la empresa irá al banco y cobrará ese dinero. Sin embargo, si por cualquier motivo la empresa necesita el dinero antes, puede recurrir a este descuento comercial acudiendo a un banco. Ya que el banco nos da la opción de adelantarnos los fondos de ese efecto, pero por ello nos pedirá un interés que descontará de dicho efecto. De ahí que la operación se llame descuento de efectos. Una vez realizada la operación y ya pasados los dos meses, el banco cobrará el cheque sacando el dinero de la cuenta del cliente. Eso sí, en el caso de que el cliente no tenga fondos en la cuenta, el banco nos exigirá el dinero del efecto a nosotros y por tanto habremos perdido el interés que nos descontaron. Por lo que resumiendo, la empresa tiene como ventaja la posibilidad de poder adelantar el dinero, pero tiene como inconveniente que el banco nunca asumirá el riesgo en caso de impago del cheque o pagaré, teniendo que asumir este riesgo de impago la empresa. La quinta fuente de financiación ajena a corto plazo y última sería el factoring. El factoring consiste en vender los derechos de cobro de la empresa a otra denominada factor. Por ejemplo, imagínate que tenemos una empresa y vendemos productos a nuestros clientes y estos no nos pagan en el momento, sino que nos dejan a deber prometiendo que pagarán en dos meses. De esta forma nosotros adquirimos un derecho de cobro el cual lo cobraremos en dos meses. Ahora bien, en el caso de que nosotros necesitemos ese dinero hoy, podemos acudir a una sociedad de factoring a la cual le podemos vender estos derechos de cobro, descontando eso sí unos intereses, ya que la sociedad nos entrega el dinero hoy pero ella lo cobrará en dos meses. Por lo tanto nosotros ya tendríamos nuestro dinero y una vez pasados los dos meses la empresa factoring acudirá al cliente y le cobrará ese derecho de cobro. Si nos damos cuenta, el factoring funciona de la misma forma que los descuentos de efectos realizados por los bancos, pero con la principal ventaja de que es la empresa de factoring quien asume el posible riesgo de impago del cliente. Sin embargo el principal inconveniente es que a cambio de asumir ese riesgo cobrará mayores intereses que los que cobraría un banco. Con todo esto me despido por hoy, si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.